Bien, bueno, primero quizás quiero mencionar que es importante comprender que el uganismo es en realidad una culminación de todo lo que viene desarrollando el occidente en distintos campos, en distintos sectores juntados, juntados, todo en una visión unificante, digamos, en una comprensión, una lógica unificante para aquellos que quizás enseguida me quieran decir que estoy loco, que soy para desegoficar cualquier tipo de crítica que diga que estoy sacando ideas de algún lugar extraño de mi egocentrismo o algo así en realidad, si hay que prestar atención un poquito a algunas de las cosas que digo se va a dar cuenta que es nada más que la suma de todo lo que nos vienen enseñando nuestras ciencias en el occidente hace ya algunas décadas y de alguna manera todo tejido en una sola comprensión bueno, hay que empezar por cosas fundamentales porque es importante más adelante para cuando explique cosas más específicas comprender sobre qué está basado entonces primero se empiezan por las cosas fundamentales ideas, conceptos fundamentales para que se puedan comprender mejor ciertos razonamientos que se harían más adelante como mencioné en el video anterior la humanidad y sus dos géneros parten fundamentalmente en lo que es el orden de importancia de una colectividad la colectividad es la intención obvia de la creación vemos que no hay una sola cosa de nada en el universo quizás creemos o hemos creído en distintos momentos que había un solo sol o un solo planeta pero lo que el universo nos ha demostrado hasta ahora es que no hay una singularidad de nada y en esta... o sea que en realidad todo va a tener más sentido en cuanto al razonamiento de valores sociales, políticos, etc si comienzan o si están arraigados los pensamientos en lo que es la colectividad todo es por la colectividad por la totalidad de la especie porque sin la salud y el bienestar de otro que no somos nosotros nosotros ni siquiera existiríamos y esto es por el hecho que partimos como dije de dos o sea que no hay manera de que importe sobre todas las cosas un solo individuo y que esto se mantenga en una lógica estable porque siempre se va a necesitar por lo menos como mínimo nuestra pareja, otra persona bueno, entonces esto ya es uno de los principios quizás un poco abstractos en cuanto a lo que se aplique pero... perdí un poquito pero ya sé de lo que quiero hablar bien, ahora me acuerdo es una de las tantas líneas de razonamiento que se pueden tomar pero la voy a comenzar de esta manera a menudo escuchamos, por ejemplo en los documentales de la NASA que dicen que el ser humano quiere extenderse a otros planetas quiere llegar a Marte y es por un motivo que queremos o sea, en nuestra comprensión parece que o en las inferencias de algunos científicos inclusive parece que están diciendo que el ser humano por una cuestión suya quiere conquistar quiere ir más allá en realidad o sea, en realidad más gentilmente comprendido si miramos al cosmos la emanación la extensión es una de las fuerzas fundamentales del universo vemos que la luz se expande y donde alcanza afecta para crear algo y donde crea ese algo también vuelve a expanderse se expanden las especies las plantas los animales y los seres humanos quieren saltar de un continente a otro vemos la luna y queremos alcanzarla es algo que va mucho más allá del ser humano es algo que se puede comprender pensando en la fuerza de las estrellas que impulsan hacia afuera el calor y la luz cuando vemos la colectividad al ser humano y nos comparamos digamos animalísticamente o en ese sentido de denominador común que tenemos con los animales podríamos generalizar que se encuentra nosotros también y lo vemos obviamente la competencia y la vida posee competencia no sé si se puede comprender como creemos que que es como definimos la competencia que es una cosa de agresión de llegar a un lugar para que no llegue el otro de conquistar y de quitarle el espacio antes de que lo agarre otra especie de árbol por ejemplo creo que a lo que nosotros nos referimos como competencia tiene más que ver con la expansión y el crecimiento la expansión y el crecimiento vital y el éxito en 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 esa relación con respecto a donde se llega entonces si si una especie animal o si una especie de planta llega a un lugar y puede puede proliferar con más éxito y más abundancia que otra que no se adapta tanto entonces esta ocupa su lugar y este es importante quizás en este tipo de conversaciones que comprender a la competencia de esa manera y no de algo que a los a los codazos se abre camino y vemos que la vida toda o sea es como que hay como una competencia entre los las mismas especies de animales entre ellas mismas compiten por por alcanzar siempre tengamos en cuenta en este sentido de competencia porque parece que nos carecemos vocabulario en este sector como en muchos sectores y por eso mal explicamos tantas cosas pero bueno ese es otro tema y a diferencia de los animales el ser humano lo que nos distingue 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 lo inventé recién nos hace distintos me parece que inventé esa palabra perdón a los demás es que podemos hablarnos si fuéramos si tuviésemos un control absoluto de nuestra naturaleza nos estaríamos diciendo esperen no nos tenemos que agredir más no nos tenemos que atacar más no hace más falta que matemos o que corramos o que empujemos o que asustemos al otro de nuestra especie como a una hacen los animales porque nosotros nos podemos comunicar o sea que es un paso evolutivo es un paso hacia el progreso de la proliferación cósmica de la vida es más nuestra proliferación y nosotros mismos somos una intención cósmica por el hecho que vemos esta progresión de de querer ir hacia otro lado de continuar hacia el externo del planeta sea que somos sea que hagamos de cuenta que estamos solos en el universo sea que somos la creación de otro ser o de Dios o de como se quiera comprender somos la intención del universo somos la intención del cosmos sea a través de otro ser que sea comenzando de nosotros no importa nuestra intención es la de proliferar y por lo tanto llevamos esta 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 fuerza vital de de competir en la definición en la mejor definición que quería que estaba explicando antes aparece en el ser humano la habilidad de hablar o no sé concedida quizás por otro ser no importa siempre partimos de lo que de lo que concierne nuestra comprensión o sea hay un hay un este hay un momento en que llegamos podemos concluir sea que seamos la creación una creación divina de dioses o de Dios sea que empieza todo por nosotros realmente no cambia mucho porque al fin y al cabo lo que lo que va a ser lo que va a ser óptima nuestra existencia es nuestro hogar nuestra salud nuestro llevarnos óptimamente y feliz y proliferamente entre nosotros felices y sanos o sea que bueno pero eso se va hacia la teología la parte teológica del humanismo y quiero simplemente quiero mantener la esta charla en lo que en en focalizar la importancia del hablar y la importancia de la comunicación y del lenguaje del vocabulario de de resolver a través de la de la lógica del razonamiento hablado lo importante y lo significativo que es nosotros lo damos por descontado porque es la única manera que sabemos de existir pero creo que eso ahora sería el caso sería sería buena hora que nos demos cuenta de la enorme bendición como se dice en inglés de la enorme gracia del don que es este el hablarnos porque gracias a que a que nos podemos hablar no hace falta más lastimarnos en nuestras palabras pues la la fuerza de proliferar no la podemos evitar queremos seguir expandiendo en el cosmos la luz el calor los planetas los árboles los animales el ser humano todo continúa a querer expanderse pero nosotros a diferencia de los animales de las plantas de los planetas podemos no darnos codazos no matar al prójimo no tener que este ser caprichosos y decir queremos esto y es nuestro podemos muchos de ustedes ya sé lo que han pensado cuando dije eso podemos hablarnos y decirnos es más el ser humano tiene sentido de esto tiene una una concepción intuitiva de que o sea crea la diplomacia crea el trato político el trato el orden civil etcétera etcétera porque se da cuenta no puede evitar darse cuenta que es superior su capacidad de hablar lo que pasa es que no nos damos cuenta la prioridad como puedo decir esto no nos hemos dado cuenta como especie aún lo inmenso que es este regalo de poder hablarnos lo que significa poder evitar el sufrimiento poder detenernos y decir hablemos rápidamente sobre biología sobre química produzcamos una vacuna y no hay que sufrir más esta enfermedad una vacuna o una cura para los que creen que las vacunas son un error a pesar que las vacunas son una copia del sistema inmunológico no las no las hemos no las estamos desarrollando bien para nada quizás pero bueno no hay que ser tan fanáticos hay que darse cuenta de lo bueno que hay en todo este eso para mi amiga Antonieta y entonces nada eso eso quería decir que el hablar es es un regalo tan maravilloso y sin irme hacia el sector más teológico digamos de liganismo que no se puede hablar de liganismo sin ser un poco espiritual constantemente pero lo que yo donde yo doy la importancia es a que el liganismo puede llevar filosofías de lógicas de administración política civil institucional todo todo puede estar basado perfectamente bien en el liganismo porque el liganismo no habla de un dios caprichoso desconocido que nosotros usamos para nuestra conveniencia como ha sido usado la concepción la concepción de dios hasta ahora sino que lo reconoce que la posibilidad de que hayamos sido creados es muy real es casi seguro que somos la una intención por otra inteligencia pero que sin embargo eso una cosa no quita la otra es más no hay nada que parezca decir que si existiese esa intención por otros otros seres a ser creados estemos obstaculizados a proliferar en el modo más optimal que nos podamos ingeniar por nuestra cuenta no hay nada que parezca bloquear más que nosotros mismos más que nosotros mismos no hay nada que parezca querer interponerse a esa posibilidad o sea que bueno se puede hablar perfectamente bien como se dice laicamente o platónicamente de lo que es el uganismo ugaísmo el ugaísmo y a pesar de que siempre está tocando con un poco de corazón y de emocionalidad en lo que parece hablar de algo más espiritual se puede mantener se puede tomar ese camino y desarrollar algo completamente hermoso de valores filosóficos espirituales de una especie de nuevos ambientes religiosos en cuanto a su literatura y se puede mantener en lo que es son los desarrollos de una civilización que se cuida a sí mismo por primera vez una civilización que se cuida a su propia a su propio creador al ser humano o sea nosotros como ser humano creamos civilizaciones que terminan lastimándonos a nosotros mismos o sea que creo que esta ironía nunca causó gracia en el pasado ni tristeza porque nunca vimos que había nunca colectivamente comprendimos que era fácil cambiar el modo en que diseñamos la civilización siempre creímos que había algo que nos detenía y es porque nos dimos a nosotros mismos un dios castigador un dios que nos obstaculiza que determinó que esto o el otro y si en efecto es que hay para los que quieren para los que pueden o desean creer que hay creadores y dios en efecto vemos que en todo caso lo que nos ha dado es una inteligencia para protegernos de la naturaleza de los animales de los problemas de salud de nuestros sufrimientos que vienen a causa de vivir en este hogar que no podemos escapar porque somos seres biológicos estamos destinados condenados de una manera positiva no de una manera negativa porque ellos han hecho que todo lo que sería condenado negativamente pueda ser condenado al amor bueno como ven siempre es muy fácil ir para el lado espiritual y ponerme a hablar de ellos pero no quiero hacer eso quiero mantenerme porque lo importante es que atendamos las cosas que podemos lograr a modo que ya y lo más antes posible dejen de sufrir los que están sufriendo a causa de nuestras acciones pues que fueran a causa de nuestras acciones a través de nuestras acciones más fácilmente y directamente tenemos la libertad y el poder de dejar de hacer que no sufran más mil cosas que se podrían hablar las peores fácilmente enseguida se pueden hablar la gente siempre piensa la guerra la guerra la guerra la guerra sí pero hay cosas que ni siquiera hablamos que están ocurriendo en nuestros países en este mismo momento hay gente que está sufriendo tormentada psicológicamente sociológicamente no sociológicamente psicológicamente en situaciones de encierro de de condena injustas excesivas abusivas y erradas erradas la sociedad la sociedad se equivocó y esa persona no tenía que ser castigada ni siquiera hablando de que el ser humano tenga o no tenga necesidad de ser castigado eso pongamos pongamoslo de lado creo que ya se dan una idea más o menos de qué es lo que pienso con respecto a eso lo importante es que hay gente que según nuestros criterios ciertos humanos deben ser castigados están siendo castigados sin habérselos según nosotros merecido o sea que lo único que estamos exhibiendo es una disponibilidad a ser sádicos una disponibilidad una aceptación a ser injustos y sádicos contra nosotros mismos contra otro porque si hoy es otra persona pero mañana es tu nieto o es tu hijo o sos inclusive vos y ahí es cuando uno se da cuenta por qué a nadie le importa que yo no fui el que robé eso yo no fui el que hizo eso y me están castigando me dieron tantos años de cárcel fue otra persona y ahí en la cárcel esa persona está incrédula que nadie le importa la posibilidad de que se haya equivocada la institución se haya equivocado la institución o los acusadores o la policía es uno de los tormentos es una de las pesadillas que sufre el ser humano y lo único que requiere en cambiarlo y sanarlo es que tengamos la voluntad de decir mirá que mal funciona nuestro sistema judicial mirá que mal funciona lo que lo que hacemos eso es lo único que requiere no es nada no es nada más que una ni siquiera desde la comodidad del escritorio de un abogado de un juez de uno que crea las leyes de un político puede simplemente decir esto está resultando en que gente inocente termine en la cárcel por lo tanto cambiémoslo y después se va a comer un sándwich a almorzar y sin embargo la humanidad aún porque no se da cuenta que es ella misma la creadora de su mundo colectivamente ni individualmente tampoco logra hacer algo tan fácil como cambiar una ley antes de irse a almorzar para que una persona no sufra más el tormento de estar inocentemente en la cárcel bueno como estas realidades son parte del mundo el jugaísmo a pesar de que tiene la tendencia a concebir a ser concebido o ser pensado o ser hablado por sus aspectos o sus tonos espirituales emocionales filosóficos a mí me interesa más demostrar cómo fácilmente puede ser aplicado al sector a los sectores institucionales legales políticos civiles etcétera de la civilización pensamiento social etcétera para atender las cosas que urgentemente millones tienen necesidad de ser por la cual millones tienen necesidad de ser acudidos hoy mismo entonces bueno ahí está continuaré con temas específicos sectores específicos con los próximos videos espero que esto haya sido una buena continuación en la introducción vamos a ver con los próximos vamos a ver con los próximos vamos a ver